Eso es lo que ellos están pensando. Esa es su intención. Volvamos a Argentina. Una columnista argentina responsabiliza a los neutrales. Responsabiliza a los que o llamaron a anular el voto o no se pronunciaron a favor del candidato peronista. Haciendo el caldo gordo a la ultraderecha, a la extrema derecha que ya está a punto de gobernar Argentina.